Continúa la jornada 3 de la fase grupo de la Copa Libertadores 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona vs Sao Paulo partido de jugarse en el estallido monumental a partir de las 19 horas Por un lado Barcelona Sporting Club llega a esta jornada 3 de la fase grupo de la Copa Libertadores 2024 logrando sumar 3 puntos en condición de local al vencer por 1 a 0 el conjunto de El Nacional partido valido por la jornada 9 de la Liga Pro 2024 Con esta victoria el cuadro amarillo se ubicó en la sexta posición con 14 puntos En tanto que en la jornada pasada de la Copa Libertadores 2024 vienen de sacar un empate en condición de local 2 a 2 ante el cuadro argentino de Talleres Empate que los terminó ubicando en la tercera posición del grupo B con apenas 2 puntos El día de hoy deberán sumar los 3 puntos para mantenerse con opción de poder llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 De no sumar prácticamente estarían quedando fuera del torneo internacional Por su parte Sao Paulo llega a esta nueva jornada de la fase grupo de la Copa Libertadores 2024 Logrando sumar 3 puntos en condición de visita al vencer por 3 a 0 el cuadro de Atlético Goyaniense Partido valido por la jornada 3 del Brasileirao Victoria que los terminó ubicando en el puesto 14 con apenas 3 puntos En tanto que en la jornada pasada de la Libertadores vienen de sacar 3 puntos en condición de local Al derrotar por 2 a 0 el cuadro de Cobresal Victoria que los terminó ubicando en la segunda posición del grupo B con 3 puntos Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Barcelona Sporting Club o será Sao Paulo? Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será, hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal!